Es que ricasco, Torcha Gaitic. Bueno, el objetivo de la rueda de prensa de hoy es doble. Por un lado, os vamos a explicar las distintas mociones que vamos a llevar al pleno el próximo jueves. Y por otro lado, también vamos a hacer una primera lectura sobre el proyecto de presupuestos que ayer nos presentó el equipo del Gobierno. Bueno, con respecto a la batería de propuestas que llevamos nosotros al pleno, como sabéis, algunas las hemos presentado ya, simplemente las voy a mencionar y sobre otras sí que voy a hacer una explicación, pero breve igualmente. Bueno, una de las mociones que llevamos, la primera de ellas, vamos a llevar siete mociones, una de las primeras que llevamos es la relativa al barrio de Betolaza. Sabéis que el barrio de Betolaza está en la parte alta de Recalde. Es un barrio que desde el año 1995, es decir, desde hace 18 años, se encuentra en fuera de ordenación. Este régimen urbanístico les imposibilita, entre otras cosas, a hacer distintas reformas en sus viviendas. Este barrio está en esta situación porque el equipo de Gobierno, en su momento, en el plan general del 95, tenía la idea de derruir esas viviendas y construir unas viviendas en vertical en esa zona. ¿Qué pasa? Que han pasado 18 años, estas personas han estado en esta situación de desamparo con unas viviendas fuera del mercado inmobiliario, porque las viviendas que están en fuera de ordenación, diferida en este caso, tienen muy difícil venta y no se pueden hacer un montón de obras. Y, bueno, nosotros lo que estamos planteando es que, viendo que esos planes de derruir las viviendas y construir bloques no son viables a día de hoy, nosotros lo que estamos planteando es que, por lo tanto, estas más o menos 70 viviendas tienen que incluirse otra vez dentro de ordenación. Son personas que apuestan por sus viviendas, que apuestan por ese pequeño barrio que existe ahí. Además, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento estos últimos años ha hecho distintas inversiones de adecentamiento de los accesos y de parking, etc. Entonces, nosotros entendemos que tiene que estar dentro de ordenación. Por otro lado, ya sabéis que el tema de la movilidad en Bilbao es un tema clave, que nosotros estamos impulsando otro modelo de movilidad para la ciudad y hemos llevado distintas mociones al pleno. ¿Qué ha quedado en evidencia? Que en Bilbao falta lo que nosotros lo llamamos una mesa de movilidad, donde se pudieran hablar de los distintos aspectos que abarca este tema, que es bastante transversal, el de la movilidad. Entonces, es lo que vamos a plantear. Que, visto las carencias de movilidad que existen en esta ciudad, que se cree esta mesa de movilidad con agentes políticos y sociales, y que se puedan plantear los elementos fundamentales y hacia dónde hay que impulsar lo que nosotros creemos que es necesario, que es otra movilidad en nuestra ciudad. Por otro lado, con respecto a los distritos, ya sabéis que nosotros somos muy críticos con el sistema actual de los distritos. Creemos que está muy lejos de que supongan realmente un sistema de participación efectivo de la ciudadanía en las decisiones municipales. Pero es que, a día de hoy, lo que vemos es que, además, tienen unos procedimientos absolutamente desordenados. Por eso, nosotros lo que vamos a plantear en otra de las mociones es una batería de propuestas relativas a ordenar ese funcionamiento de los distritos. Con respecto a un calendario de reuniones, un orden del día que se pase con la suficiente antelación, facilitar la documentación a los distintos consejeros, que se recojan actas… Todo ese tipo de cosas son cosas que, a día de hoy, no se hacen. Y creemos que, para avanzar poco a poco en la efectividad de esos distritos, que nosotros creemos que el camino será largo, hay que ir dando esos pequeños pasos. Entonces, otra moción irá en ese sentido. Con la apertura al canal, ya sabéis, ya estuvimos hablando anteriormente, que no se recoge en los pliegos de condiciones de estas obras del canal que se tenga que cumplir o un compromiso expreso, sobre todo por las circunstancias que se han dado de subcontrataciones, del convenio provincial de la construcción. Entonces, nosotros lo que vamos a plantear es que no se puede volver a repetir en la obra, en la mayor obra que va a haber en Bilbao en los últimos años, como es la apertura al canal, con un presupuesto de 30 millones, los acontecimientos bochornosos que han pasado en San Mames Barría, donde las distintas instituciones somos parte, no se puede volver a repetir y por eso hay que poner medidas de cara a la empresa o las empresas que sean adjudicatarias de esa obra. Por otro lado, el tema del ascensor de Begoña. Sabéis un poco los antecedentes. Nosotros lo que estamos planteando es que el Gobierno masco tiene que rehabilitar ese ascensor y una vez que se ejecute esa rehabilitación, lo que estamos planteando es que se ceda al Ayuntamiento y que, igual que el resto de ascensores municipales que hay en la ciudad, sea un servicio gratuito. La realidad es que es un servicio necesario para los vecinos, para el vecindario, los vecinos y las vecinas de Begoña. En el año 2012 hubo 400.000 usuarios y, por lo tanto, creemos que es un servicio que se debe de garantizar y se debe de mantener. Por eso, es otra de las mociones que vamos a llevar al Pleno. Otro de los temas va a ser la propuesta de que se cree un banco público de alimentos. En estos momentos, como sabéis, en el área de acción social hay distintos organismos que están trabajando en el campo de las ayudas sociales, del banco de alimentos, a día de hoy el Ayuntamiento lo que hace es, les destina a estas asociaciones una cuantía de dinero y ellos las gestionan cada uno bajo sus criterios y compran los alimentos en unos supermercados o en distintos sitios. Nosotros lo que estamos planteando es otra filosofía en este sentido, que creemos que sería interesante, además, no solo para los usuarios de estos bancos de alimentos, sino también para el tejido productivo del primer sector en Bilbao y en su entorno. Nosotros lo que estamos planteando es que el Ayuntamiento sea quien compre directamente a todos estos productores de alimentos y que cree un banco y que sean estos organismos que trabajan para el Ayuntamiento, como Caritas, ETC, los que acudan a ese banco y cojan directamente unos productos que serán de mayor calidad, de una producción más cercana, más sostenible y que luego, además, pueda generar este propio banco de alimentos distintos puestos de trabajo de cara a toda esa compra que se tendría que dar a productores del primer sector. Creemos que se está haciendo en otros lugares y sería absolutamente compatible, sobre todo, cambio de filosofía. Y yo creo que ese debate será muy interesante en el Pleno. Y luego, por último, ya sabéis, otra moción que llevamos, y es el tema relativo a las antenas de telefonía móvil en el ascensor de Solocueche. Como ya sabéis, en estos momentos el Consejo Escolar de Solocueche quiere que se retiren esas antenas porque las mediciones que en estos momentos se están dando en la Escuela de Solocueche son entre 90 y 100 veces superiores a las recomendadas por la Unión Europea. Tenemos que recordar que, en relación al caso de Ibaiondo en Gasteiz, la situación de la Escuela de Solocueche es superiormente más grave. Por un lado, porque las mediciones que se están dando en el caso de Solocueche son prácticamente el doble de las que se están dando en Gasteiz en Ibaiondo. Y, por otro lado, porque estas antenas de telefonía móvil están situadas en lo que a día de hoy es una infraestructura pública. Nosotros, desde luego, ya sabéis que en el caso de Gasteiz, los niños y las niñas están dando clase con las persianas bajadas y tienen el patio clausurado, a recomendación del Gobierno vasco. En estos momentos en el Ayuntamiento tenemos una ordenanza que es del año 2003, que está absolutamente obsoleta. Y nosotros, desde luego, lo que creemos es que a estas madres y a estos padres hay que darles una solución. Y que aquí el Ayuntamiento se tiene que mojar. Porque, evidentemente, si no, ¿con qué garantías van a llevar estos padres y estas madres, a sus hijos e hijas, a la escuela? Hemos visto lo que ha pasado en Ibaiondo. Lo que pasa es que esta problemática no es localizada de Gasteiz, es generalizada porque la problemática de las antenas de telefonía móvil no se le está dando una solución integral. Pero, evidentemente, en el caso de Bilbao, a día de hoy, en el caso de Solocueche, es necesario tomar medidas urgentes a este respecto. Esas van a ser un poco las siete mociones que vamos a llevar. Presupuestos. Nosotros lo que creemos con este proyecto de presupuestos que nos han presentado es que, por un lado, no va a servir para garantizar todos los derechos y eso es para todas las personas en esta ciudad. Y, por otro lado, que tampoco contribuirá a disminuir la brecha que actualmente existe entre los barrios y el centro de la ciudad. Y es tan simple como fijarse en los números, que es en lo que se basa un presupuesto como el de Bilbao. Porque es verdad que parece que ese es el lema que están intentando vendernos, pero es que cuando vamos al detalle vemos que, evidentemente, es justo lo contrario. ¿Por qué decimos esto? Por un lado, vemos que el presupuesto se va a incrementar un 13%. Sabemos, bueno, que con el tema de los ingresos es verdad que este año vamos a sufrir un pequeño espejismo en torno al incremento de estos ingresos, ¿no? Pero la realidad es que el incremento del presupuesto es de un 13%. Pero luego vemos, sin embargo, que en un área como Acción Social, el incremento este año va a ser de un 2,57%. Hay partidas, las fundamentales, como pueden ser las AES o las ayudas municipales que se van a mantener, e incluso hay partidas como los alojamientos de urgencia que van a disminuir. Y, claro, si tenemos prácticamente lo mismo en Acción Social y lo que es una evidencia es que las necesidades se han incrementado exponencialmente, nosotros creemos que es absolutamente insuficiente. Y que, evidentemente, como pasó en el año pasado, hubo gente que se quedó sin ayudas sociales. Más de 20.000 personas se quedaron sin ayudas sociales. Entonces, este presupuesto no garantizará todos los derechos para todas las personas. Y con respecto a los barrios, nosotros creemos que solamente hay que fijarse en los números para ser conscientes de que este presupuesto no acabará con la brecha que existe actualmente entre los barrios y el centro. Al conjunto de los 40 barrios, las inversiones en el conjunto de los 40 barrios supondrán el 3,87% de todo el presupuesto. El 3,87%, que en dinero son 20 millones de euros. 20 millones de euros para 40 barrios. Y, mientras tanto, esa misma cuantía, esos mismos 20 millones, se van a utilizar para una única operación, que es la operación especulativa de Zorrozaurre. Entonces, ¿invertimos lo mismo en el centro, en las zonas céntricas, que en los barrios? Pues es una evidencia que no. Y otro dato. En todos los distritos, en cada uno de los distritos, se van a invertir 1.400.000 euros. Y es que es lo mismo que se gasta este ayuntamiento en el BBK Life. Entonces, nosotros creemos que es absolutamente insuficiente. Y que no se puede hablar de que la prioridad de este ayuntamiento van a ser los barrios. Porque a la vista está que no. Luego, además, ¿qué vamos a hacer en este ayuntamiento? Lo que vamos a hacer en este proyecto de presupuestos. ¿Qué vamos a hacer? Pues terminar de pagar la deuda que tenemos con Bilba Urrea 2000. Que eso es un elemento para nosotros fundamental. Que este año, en el presupuesto de este año, supondrán 9,5 millones de euros. Es decir, la mitad de lo que se va a invertir en este presupuesto municipal en los barrios. Creemos que si no hubiera sido por esta operación ruinosa de Iberdrola, que a lo largo del año pasado hemos hablado en distintas ocasiones, y creo, además, que vamos a tener que seguir hablando en los próximos meses, tendríamos esos 9,5 millones de más que ahora hay que pagar a Bilba Urrea 2000. Como decía, nosotros creemos que, a los otros nos remitimos que es absolutamente mentira, tanto las primeras afirmaciones como las segundas, y nuestras enmiendas irán en ese sentido, a reforzar las áreas donde más necesidades existen, y a reforzar lo que creemos que es una injusticia, que es la situación de los barrios. La situación desde hace 20 años, de muchos barrios que no tienen accesibilidad, no tienen equipamientos, etc. En ese sentido, irán las enmiendas que vamos a presentar, y cuando las presentemos, entraremos al detalle de dónde quitaremos y dónde pondremos. Pero, en líneas generales, eso es lo que teníamos que decir. Y se me ha olvidado decir también, antes, con el tema de las mociones, que, con el tema de la moción de las antenas, hoy el Consejo Escolar de Solocueche ha convocado a las 4 y media una concentración a la salida de la escuela de los padres, los gurásos, los iracásles, los vecinos también han convocado, y que nosotros, por supuesto, vamos a estar allí con ellos. Y os invitaría a todos a acudir, porque creo que es importante darles voz a estos vecinos que llevan pelándose este tema desde el año 2001 y a estas amas y estos aitas que, a pesar de muchas dificultades, se animan a organizarse en este tipo de concentraciones. Y ahora, si queréis preguntar algo. ¿Vaya sorpresa de pregunta? Cada uno hace su trabajo, está claro. Bueno, nosotros, con respecto a las declaraciones de ayer al alcalde, creemos que son unas declaraciones muy desafortunadas. Creemos que a la crítica política hay que responderle con otra crítica política. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tampoco nos sorprendemos. Creemos que este tipo de declaraciones, este tipo de desabruptos, todos los que estamos en el día de día al ayuntamiento, sabemos que son propios del modelo de hacer política, en este caso, de Azcuna. Y yo creo que, en cualquier caso, yo creo que sí son desafortunadas, y eso hay que decirlo. Pero, dicho esto, nosotros sí que queríamos desmarcarnos del debate que han puesto sobre la mesa el PP y el PSOE. Y explico claramente por qué. Nosotros creemos que, en este caso, Azcuna y el equipo de gobierno, el resto del equipo de gobierno, son lo mismo. Nosotros, Bildu no hace oposición a Iñaki Azcuna, hace oposición a las políticas del PNV, que las aplica igualmente el equipo de gobierno y Azcuna. Entonces, creemos que centrar la discusión en esos términos es un error. Ya te digo, nosotros hacemos oposición a las políticas de derechas que no nos gustan en este ayuntamiento. Otra cosa es hablar sobre la figura del alcalde, en la que nosotros hemos sido muy claros hasta ahora, y es que a lo largo de estos últimos meses. Yo creo que las imágenes de ayer eran muy elocuentes. Estamos lejos de tener un alcalde al 100%. Estamos lejos de tener un alcalde a jornada completa. Y creemos que este tema se está alargando. Y como, afortunadamente, nadie es imprescindible, ni aquí ni en ningún sitio, nosotros volvemos a instar al PNV a que reflexione y a que tome medidas. Porque es una realidad y creo que las imágenes de ayer eran lo suficientemente elocuentes. Y eso es lo que tenemos que decir.